Hemos venido por esta calle, Chao Jantín, que viene desde la zona de Ópera, Galerías Lafayette, y hemos llegado aquí a este cruce, donde nos encontramos con la iglesia de Santa Trinidad. Aquí tenéis, parece que hay una serie de andamios, la están un poquito arreglando. Tiene un parque alrededor, no hay mucha gente, hace frío, pero tiene un parquecito muy sencillito. Y nos dirigimos hacia la zona de Montmartre, que está por aquí, un poco más, detrás de la iglesia esta. Y aquí tenemos un poco la historia de Santa Trinidad, que fue construida en 1860, más o menos. Empezó a construirse y luego, también en 1980, parece ser que se renovó y tal. Y bueno, pues nada, ya veis, la iglesia aquí, de Santa Trinidad. Y hoy es domingo, está bastante, todos los comercios cerrados, a excepción de los restaurantes y de las cafeterías. Todas son muy parecidas, ya veis, con toldos la mayoría rojos, tienen sillas fuera, con cristaleras, calefactores, porque hace bastante frío. Y vamos a continuar por la calle lateral esta, hacia la plaza de Clichy, que nos va a ir llevando hacia el barrio de Montmartre, el barrio de los artistas, o de los pintores. Bueno, pues aquí tenéis, esta es la calle, a la izquierda de la iglesia de Santa Trinidad, que nos va a llevar hacia el barrio de Montmartre. Gracias. 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 Gracias.